En HCH llevamos a Honduras en el corazón, la fiesta patria en esta ciudad del progreso no tiene nada que envidiarle a ningún lugar. Bueno, encontramos gente aquí que está calorizando las fiestas patria. Sin lugar a dudas, 196 años de independencia patria, ha sido una explosión de fervor cívico aquí en la Perla de Lulúa. Muchos colegios se han hecho presentes desde tempranas horas, Marixa. Hoy HCH haciendo una cobertura especial, para nosotros es un orgullo que puedan enseñar y mostrarle, no solo a la nación, sino a nivel internacional, lo que hoy estamos haciendo acá en nuestra querida Perla de Lulúa. Es increíble como los jóvenes, como los institutos, como los padres de familia, los maestros se han volcado con un fervor cívico sin precedentes hoy aquí desde la ciudad ribereña. Gracias, gracias. Bueno, las opiniones del pueblo también cuentan, que son los que disfrutan esto. En HCH llevamos a Honduras en el corazón y les presento en este momento la banda de guerra de El Ágape. Ágape es una institución cristiana en esta ciudad del progreso y a continuación les presentamos este show que lo están haciendo especialmente para HCH. ¡Oscullosamente! ¡Fuerza AAPE! ¡Fuerza AAPE! ¡Vamos! Sí, estamos viendo la banda, la mejor banda de Progreso. Estuve en ese colegio y realmente me siento muy orgullosa de verlos ahora, estos muchachos, cómo han crecido. Y realmente que amo Notre y por eso ando viéndolos. Bueno, este es el show de las bandas. Ya el Notre se va retirando de la esquina del show. Es una bonita presentación. No podemos decir mucho porque ver es poco todo lo que está ocurriendo acá en la ciudad del Progreso. Un desfile con mucha organización y un desfile donde los institutos no se tocaron la mano para derrochar de todo, belleza, civismo y muy buen comportamiento por los asistentes. Este es nuestro informe, compañeros. Desde el Progreso y Oro a esta hora todavía se está viviendo el fervor patrio en nuestra ciudad. Porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón. Paso con ustedes.